¡Vamos atropellaria en nuestro lado de la Citeria! ¡Vamos atropellar a nuestro lado de la Citeria! ¡Lorado de un lado de la Citeria! Una visión sin dudas, imperdible. Ahora sí, torneo de trencero... ¡Vamos, Rive! ...ya estamos uniendo y compartiéndose en todos ustedes. Rive y Boca. Pedazos largos de colazos para que vaya a buscar la pelota para el Jager Rizzo... ...que finalmente estitulada en el equipo del bajo del centro... ...para que vaya Shigliotti, la buscaba Shigliotti y se basaba Caleri... está subiendo con la pelota Roca, presiona a señores de Pérez penal para Boca, penal para Boca, el penal era Meli sin darse cuenta Roca quiso rechazar, me parece que nunca lo vi Meli ¡Como un tío del filco de puta! creo que nunca lo vi el filco de puta ni siquiera lo imaginó, lo derribó dentro del área, no duró el árbitro del fino y miren como arranca el partido, a los 20 segundos ahora tenemos 30 la infracción fue cometida antes de los 15 segundos una acción rápida, demostrando a Boca por donde venía el camino, ya se ganó una amarilla algún jugador de arriba del mercado, siguen protestando el marco de Sidiotti antes de patearlo Señoras y señores, no Sidiotti, penal para Boca, ahí va Sidiotti ¡Vamos! ¡Vamos Manomero! ¡Vamos Manomero! ¡Vamos Manomero! ¡Vamos mucho de puta! ¡Vamos mucho de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Trapito! ¡Pedal! ¡Pedal en vino! ¡Pedal! ¡Pedal! Pelota contra el círculo central, mostro que se arriesgaron mucho a los jugadores, creo que se les fuera la mano con el agua. Ahí va Carrizo, tiene ganas de pegarle, Carrizo, al alto, Barovero, rebote, Cignotti, Barovero, señoras y señores. ¡Ay, se lo jodió! Barovero, Barovero, se oye, este señor, si no sé si la viante de Cignotti, después se lo marcó en línea. Barovero ya es la figura deportiva. ¡La vamos a matar! En la primera acción, le pone 1 a 1. Para ver que se viene con la pelota, Priculich y libre Mora. ¡Libre Mora viene en centro! ¡Ay, la puta madre! Sánchez le quedó tan absurda. Trece minutos y medio, mientras ya este partido es más que el de la semana pasada. ¡Gol! 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 ¡Gol Pico! ¡Gol Pico con mucha libertad también! ¡Ya había ganado espaldas! ¡Saca el remate! ¡Y se convierte! ¡Vigades que tiene Boca sobre el costado derecho! Tranquilidad lo que pide el Vasco porque sabe, recién se lo decía Marquista ¡Hay que hacer un gol! ¡Un gol! ¡Listiene Barrio para la saca a Levy! 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 ¡Listiene Barrio para el Chappelle! ¡Mucho y Catavillas! ¡Le cuesta a levantarse a Fernando Gago! ¡Ahora lo hace! ¡Va a botar la pelota a Banzioni! ¡Allá, Pollo! ¡Está en todo! ¡Pero eso para Gago! ¡Tú viene a Gago! ¡Listiene Barrio para la saca a Levy! ¡La cambiaba Sánchez! ¡Vino para Banzioni! ¡A ver carro, fue en salida! ¡Aquí va Banzioni! ¡Viene el centro de Banzioni! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no entrá? ¿Por qué no entrá? ¿Por qué no entrá, Dios? ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! ¡Tu mano, Cristo! ¡Tu mano! ¡Se ha salvado River, casi lo empata a Boca! ¡Dios mío! ¡Tiene más oportunidades! ¡Qué guay! ¡Está Chávez en el banco, ¿no? Chávez, mirá, ¿qué dijo Robarrera? ¡Vamos, Ricardo! Ahora aquí la tiene el Cata Díaz. Va a tocar para el avión y lo va a presionar Teo. El otazo largo del arquero, señoras y señores. ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! No hay cambio, Sebastián, para el segundo tiempo. Tampoco, River. Mismos once. Ahora sí, señoras y señores, con el troncero. Estamos viviendo y compartiendo con todos sus... ¡Vamos, Dios! ...6, 5 minutos. De River, uno, busca cero. ¡Aguanta! ¡Vamos, River! Se mete la fila. Con el cuerpo, Sánchez. ¡No toca! ¡Señores, señoras y señores! ¡Sanquiteo! ¡Mira el centro! ¡Oh, Dios! ¡No se vea la vida, Sergio! ¡Y el canto levantar! ¡Dios, Dios, por favor! Pero se creeran, movían los pelotos. Lo tocaron justito porque estaba el gol de River. Ahora mí está el chato amarillo cuando volviste. Por eso, Leal, cuando tenía ya la pierna en movimiento, estaba el gol de River. Ahí no viene, pero Pisculichi. Atención, a ver en qué torquina el ganchi le pega para mí. Ahí no Pisculichi, el gancho, el gancho y la pelota que se le movía a Orión se queda por la pelota del arquero. Pero esta ciudad, colombiano, alto, Orión. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Hermante de Peo. Empieza a ser figura Orión ahora. Carrizó. Poncio. No viene a River en toda hora que a sacar el equipo. Y aquí se la meta, por Ringo Alcatadilla. ¡Eso! Se viene Sánchez, divertido el segundo. Ahí va Sánchez, divertido el segundo. ¡Pisculichi! ¡Ay, qué no! La otra pierna con la otra pierna. Poncio. Estaba el caer en el segundo de Ringo, la pelota sencilla, otra boca. Se va a River por donde está. Acompaña a Teo por adentro. Lo marcaba Marín que no podía. Y en el centro de Roca, Stigo, está por el área. Quiso bajar para Sánchez, le quedó para Sánchez. Pero para su forma, a ver qué hace. Vamos, se comenta a la derecha. ¡André al el arco! ¡De piscinio! ¡Hacé esta mirada! ¡Cómo de esto saque de arco para Roca! Apurado Sánchez, porque no tiene tanta gente de boca encima. Teo está haciendo también un buen partido. Pelota dentro del arco. Y aquí hay la opción de Poncio. De la tercera. ¡No lo marcaba de Cato Díaz! Con la palma sobre Teo. Es pulsado de Cato Díaz. Ya lo había gustado una vez. De que se hagan el control en el final. De una que viene cargado. Punto, le queda al partido. Sánchez. Poncio. Y no se fue Cato Díaz, para el vestuario. Ojo en el final. Poncio. Casteani. Va a gustar. ¡No! ¡Sinio! ¡No! 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 ¡Vamos Dios! ¡Toma vos de los putos! ¡Hijo de mil putos! ¡Toma! ¡Vamos Dios! ¡Vamos! 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 Los jugadores están sintiéndose como un hincha que se burló de ellos. Pasó por el vestuario de Boca, se burló. Todos los jugadores de Boca están... ¡Gracias a Dios! ...en una lucha escarnizada con él. ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, son los canales! ¿Qué le pasa por mí? ¡Pero por mí lo quiere golpear todavía! ¡Gracias a Cristo! ¡Gol! ¡Gol! Pero ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. No tiene ningún sentido. Los más calmos tienen que controlar. ¡Gran triunfo de Rivas! ¡Gran victoria de Rivas! ¡Para la boca con el culo, no! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!